No, 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 no ¿What are you doing? Preguntando, ¿What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Pequena, pequeña, pequeña. Te quiero. Te quiero, Victoria. Pequena, pequeña, pequeña. Te quiero. Biquiña, te quiero. Pequena, pequeña. Háblale a tu papá. Papá, papá, pequeña, pequeña. Vean a Jaco con la patita escondida. Vean. Patita, patita, patita. Escondió su patita, vean. ¿Dónde está la patita de Jaco? Vamos, vamos. Lorita con la sola patita. Y está enojado porque él tiene sueño. Esta es la hora de su siesta. Esta es la hora de la siesta de Jaco. Por eso está enojado, porque no lo dejo dormir. Jaco, hermoso, hermoso caballero, hermoso. Corredo, corredo, hermoso. Alabaré al señor. Vamos, cántasela. Pero cántasela completa. Cántasela completa a las chicas. Cántale completo todo a los Vicky Lover y a los Jaco Lover. ¿Vicky? Miren a Jaco. ¿Ven que les dije? Jaco tiene sueños. ¡Ay, qué hermosa! Jaco tiene sueñito. Jaco tiene sueñito. Vamos a dejar a Jaco en paz. Jaco, vete para allá y te duermes. Te duermes ahí en tu jardín. ¡Ven, papá! ¿Qué pasó? ¡Ven, ven! Baby. ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde está papá? ¡Ábrele, papá! ¡Afuera! ¡Ven! 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 ¡Papá! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ábrele, papá! ¡Papá! 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 ¡¿What are you doing?! Papá, ¿what are you doing? ¿What are you doing? ¿What are you doing? Vamos, hábrele a tu papá. Hábrele a papá. Papá, afuera Exacto, él está afuera Está afuera, llámalo que entre Vamos No quiere, vamos Afuera Ella estuvo afuera Porque este día hicimos un en vivo Y estábamos afuera Ellos dos se bañaron Vean a Chaco Después de ese baño le dio un sueñito Como un verdadero bebé Miren que hermoso Enfócate, enfócate, enfócate Miren que hermoso Tiene sueñito Y esta pechugona no nos deja dormirse Están bien Bañaditas Así es que no puede exigir que la lleve afuera Porque ustedes estuvieron conmigo En el en vivo Y esta señorita estuvo afuera Pequina Pequina Hermosa Cuachotón 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 Bueno mis chicas Y mis chicos Mis Jackalobers En general Hasta aquí vamos a dejar este bebé De cuatro o cinco minutos Papá 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 Porque vamos a dejar que Yaquito se agarra Vamos a quitarle a Vicky O a llevarlo a él para su jaula Para que él vaya a dormirse Porque tiene sueñito Miren esta ternurita Miren que ternurita Se le caen sus ojitos del sueño Bueno mi gente Nos vemos a la próxima Gracias por haber estado aquí en este videito Cortito de estos chicos gritones Gracias por sus likes Gracias por su comentario Gracias por ese gran